Hola, buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Medieval 2 Total War con el mod Staling Steel, en el que lo dejamos en una situación complicada en Georgia. Nos van a matar, nos van a asesinar, nos van a destrozar y nos van a violar. Pero que le vamos a hacer, la vida es así, en la guerra a veces se gana, a veces se pierde. Al que le toca perder ahora es a los Fatimis, y le toca perder a base de bien. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a empezar a por ellos, vamos a por ellos ya, ya está bien la broma. Vamos a mandar a la flota imperial para bloquear. Sí, 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 a todos, todos, todos van a ser bloqueados. Este, este aquí, aquí, a tope, Alejandría, ahí, a tope, anda ya que leen. Y a bloquear a todos los bloqueados. No resulta evidente que soy vuestro enemigo. Eh, tenemos más flotas para mandar, y bloquear, y destruir. Bueno, ¿este dónde iba? ¡Ay, son los latinincos! Es verdad, yo estaba preparando un... ¡Qué verdad! Que yo tenía que asediar aquí... ¡Oh, qué gusto! Vamos a... Destrozar. En un turno... Tenemos el asedio hecho. Bien, nuestra misión era asesinar, y es que no recuerdo mal, ¿no? Sí, está ahí. Eh, ¿cuántos turnos me quedan? Cinco turnos, uff. ¿Aquí puedo destrozar a alguien? No. ¿Y aquí? ¿Por qué me dicen que no tengo objetivos válidos? Vamos a acercarnos un poquito más. ¡Claro! ¡Claro! ¿Y si lo mato? ¡Uh! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No me lo creo! ¡Lo he matado! Eres el auténtico assassin, ¿eh? Hostia, este tío es soliente, pero de verdad, vamos. Y si mato a un joven, 30 años nomás, y... Los zorros y las comadrejas no son más astutos que este hombre. ¡Claro que sí! Eres un zorreja, eres un zorreja. Una mezcla entre los dos. ¡Hostia! Nos hemos cargado el heredero. Quizá lo mismo se ha dado con sus propias babas o algo. Yo no lo descarto, son húngaros. Bien, 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 bien. Pues está la cosa... Está la cosa... Interesante, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Me he puesto hasta en el boxe. Bien, vamos a seguir sacando de aquí gente. De aquí. Ah, mira, aquí tengo yo dos caballerías. Podría mandarlas aquí. Y este sitio... Hombre, la verdad que este sitio debería haberle mejorado, la verdad. Mejorado, o sea... Haberle repuesto a las tropas, ¿no? Creo que sí, un poquito... Ah, no. Vale, que que... Por el tema de armadura, bien. Bien, claro, seguramente hice hace poco la armadura. Bueno, pues vamos a concentrar ahí más tropas. Bien. Esto aquí, bien. Aquí vamos a sacar más tropas. Ah, mira, aquí tenemos un general, bien. Vamos a hacer también morta toy. Perfecto. Y no teníamos aquí esto. Las jabalinas. Queridas, amadas jabalinas. Vamos a hacer también hachas croatas. Que siempre vienen bien para atacar. Y este... ¿Qué pasa con este? Es verdad. Yo uno de los ejércitos lo quería hacer para limpiar aquí. Pero pasa, necesito un ejército entero, full. Y ya puse ya... Y ya dije... Vamos a atacar a los húngaros, mira. Porque sí. Porque hay que atacar. Bueno, pues la verdad que podríamos... Eh, eh, eh. ¿Tú qué haces aquí en mi tierra? Vamos a llevarnos bien, tú. Noble señor. Hablaré con ellos, mi señor. Bueno, contigo mismo. Ah, me he equivocado. Era... Para... Chute. Me he equivocado. Yo pensaba que este era... Ya, o sea, había un tío detrás y no lo vi. Qué car... Pues tenemos aquí un intruso. Vamos a ver qué... Qué podemos hacer con él. Pues lo que vamos a hacer aquí, más o menos, es bloquearle. Para que no avance más. Veo. Para suelo tú, suelo yo. Es lo que hay. Uf, aquí tenemos mucha morralla, ¿eh? Que debíamos de enviar ya la muerte. Sí. Sí, sí, sí. Y aquí hay morralla, morrallosa ya. Fuera. Vamos a ir restaurando. Y aquí tenía yo bastante gente. Aquí todo va maravillosamente bien. Habría que re-instruir, claro. Pero no pasa nada. Hombre, espérate. ¿Cómo iba esto? 15.000. Y va perdiendo 1.500. Ya, pero si me atacan ahí. Lo importante es que no... Al menos re-instruir que mínimo, ¿no? Bien, todo esto va bien. Yo creo que aquí todo va perfecto, ¿no? Este tío no... Os respaldaremos en la batalla. Pero eso es todo. Ah, nos respaldaremos. Ah, vale, que es los... El papador. El papador. Muy bien, muy bien, papador. Ah, mira, vamos a re-instruir. Sí. Uh, aquí. Estos arqueros son buenos, ¿eh? No son... A ver, no pueden poner estaca, creo yo. No, no pueden poner estaca, pero son bastante buenos estos arqueros, ¿eh? Los arqueros musulmanes. Para el próximo... Uy, próximo otra vez, CCO. Para el próximo ejército que mande hacia Oriente o Occidente. Usar esos arqueros. Y si no gasto muerto a Toei. ¡Eh, es verdad! Yo tenía sed de sangre. ¿Este quién es? ¡Oh! El líder de la facción. Es el califa. ¡Oh, el califa! El bastardo. ¡Hombre, es un bastardo! ¡Motos a la muerte! ¡Uy! Ahora que le había cogido gusto por la sangre. Bueno, vamos, vamos a matar... Vamos a matar a este. La próxima vez. 27%, yo creo que sí. Vale, aquí tenemos un bloque. Bueno, tenemos bastante ejército. Aunque... Bueno. No creo que haya problema a la hora de defender. Esperemos. Vale, poco aquí podemos hacer ya. Espiar, en tu caso. Edessa, Edessa, es de... ¡Ah! Esto es... Es independiente. Me gusta lo que veo. Y es del norte de Europa. ¡Oh! Una ciudad del norte de Europa. Con un abadío y todo. ¡Oh! Es europea, ¿eh? Edessa. Muy bien, muy bien. Me parece maravilloso. Vale, podemos bloquear los puertos de aquí. De aquí nos quedará bloquear. Es uno, dos y tres. Sí, tres puertos. Bueno, por aquí podemos también ir en alguno que otro. Pero bueno. Pues entonces eso me dice que... Venga. Hay que hacer más barquito. No, aquí no. Pero aquí sí podríamos hacerlo, ¿no? ¡Eh! Que tengo aquí otro. Y ya estaba... Y ya lo estaba mandando yo aquí. Pues entonces... Puedes bloquear... Aquí tiene para bloquear otro puerto, ¿sí? Espérate. Este no tiene espacio para bloquear aquí. Pues sí. Pues lo mandamos y ya está. En verdad no voy a bloquear ahora ninguno. Pero para el siguiente bloqueo los dos. Y ya está. Vale, bien. Pues entonces en rodas... Vamos a bloquear el puerto también. Aquí también vamos a hacer otro. Y ya está. Yo creo que... Sí, sí. Yo creo que ya está. Bien, nos hemos quedado con mil y pico. Queda aquí por que pase el turno para el tema del asedio. Y yo creo que ya podemos darle. Sí, yo creo que sí. Así que... Para adelante. Genova, a ver. ¿Qué respuesta va a ser tú? Ah, ahí te quedas. Pues muy bien. Hombre, el Sacro Imperio podría haberse quitado ahí, ¿no? En mi territorio. A ver si le voy a tener que dar una hostia al Sacro Imperio también. Aunque ya tendría que tener dos o tres ejércitos aquí para barrer hacia arriba. Porque si no, no podría. Los venecianos seguramente tendrán un porrón de gente. Y a los húngaros quiero pillar hasta Zagre. O sea, Belgrado y Zagre. Sí, aunque son... No van a ser ciudades fáciles de defender porque están muy separadas. Y claro, Escopia, Sofía, estaban muy bien para defenderse porque estaban muy juntas. O sea, podría intercambiar rápidamente gente con Tesalia también. Es claro, es un... Es difícil. Es difícil si... Defender luego esos sitios. Porque ya serían uno o dos turnos para mandar gente allí. Pero bueno, si le metemos una buena hostia a los húngaros, lo mismo... Ya no se recuperan. Esto ya... 1400... ¿Cómo es esto aquí? Oye, son tres asedios. Esto no va a aguantar ni de coña. Vamos a hacerlo por una cuestión. Vamos a... Vamos a perder asedio, ¿vale? Esto es así. Lo vamos a perder. Yo voy a hacerlo... Intentar hacerlo lo más rápido posible porque si vamos a perder, vamos a perder. Pero... Voy a intentar ver hasta cuánto lo puedo desgastar. Si consigo desgastarlo mucho... ¡Nos están sacando ventaja! ¡No nos van a sacar una ventaja acojonante! Si consigo defender esto... Ya va a ser diferente. Pero está claro que nos van a... Nos van a desbordar. De hecho... Voy a poner aquí esto... Esto también lo voy a poner aquí para que disparen. O sea que no... 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 No esperé que aquí yo voy a hacer gran cosa. Y más, me lo voy a jugar toda una carta y lo voy a poner todos en un mismo lado. A lo mejor lo que puedo hacer es poner aquí unas estaquitas... Eh... Poco más. Ya está no... Pero toda la gente tiene que venir aquí. Toda, 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 toda. Y apurar al máximo. Eso está claro aún. Lo bueno es que tengo mucha gente de arqueritos también. Y mientras vienen y demás podríamos... Pero... Fase difícil, ¿eh? Esto no lo voy a conseguir. Simplemente ver hasta... Ver hasta cuánto puedo aguantar y ya está. Y el desgaste que yo le puedo hacer al enemigo. Eh... Porque... Vamos a ver. ¿Yo qué hago aquí con nueve tipos de esto? Esto no es nada. ¿Qué hago yo aquí con cuarenta y cuatro? Esto no es nada. Nada de nada. ¿Quién más? Veinte tipos aquí. Esto no es nada tampoco. Estos arqueros aquí que tampoco es que sean nada del otro mundo. No, no. Es que esto no es... Esto es muerte segura. Pero... No lo voy a entregar esto rápido. Es que es así. Me niego a... A que el impere se rinda tan fácilmente. Lo vamos a perder, sí. Pero vamos a... Vamos a... Putearlo lo máximo posible. Bueno. No he dicho. No he dicho. Fíjate para defender esto. Esto y yo por poner aquí algo. Uh... ¿Qué están disparando ahí? a los mangos del exo feo, no puedo que disparen y se gasten la munición tienen muchas armas de asedio así que gasten su munición que yo tengo que ir a lo mío eso para las murallas es estúpido, en este caso los trabucos si hacen daño pero un bangone o un bangudai no me acuerdo como era, eso no sirve tienen mucho ataque en área, mucho daño en área, como veis los proyectiles se rompen en el aire y se abre lo que es el área de acción del explosivo pero no eso no hace nada, a murallas bien, vamos a ver que va a pasar aquí, vamos a ver, vamos a ver, venga gastad ya vuestra maldita munición y entrad por las puertas, que aquí os espero las murallas han caído, ahora nuestros muros serán acero y corazones valientes di que sí campeón venga venga eso eso, venga mío ¿por qué viene también el arma de asedio? no me irás a atacar ¿no? porque podrías hacerlo y entonces cuando ya me pudre ya del todo ¡uh! viene la caballería, uff, vale viene pero no que son arqueros, no es caballería miliciana que dios nos proteja el enemigo ha tomado las murallas, el enemigo ha puesto escalas en nuestras murallas vamos a ver si le hacemos daño tenemos que... tenemos que... no, no, no hombre, no, no te vayas al lado eso, quédate ¿vas a cargar? dos cojones no, no te vayas eso, bien bien muere el general enemigo no tiene honor huye del campo de batalla y abandona a sus hombres el general se ha visto las estacas y claro es un crack ¡ah! este es el general ¡Bim! ¡Bim, bim, bim, bim! hemos capturado al general enemigo así aprenderá a huir ese perro cobarde ahora podrá descansar cuando nosotros queramos ¡claro que sí, hombre! cuando uno salga del mismo miren estos que ataquen lejos miren esto esto tranquilito ya que no... uff, que esto está... estamos rodeados ya, tío es que esto no podemos hacer aquí nada ya, no podemos hacer aquí nada está difícil la cuestión es lo que yo os he dicho es ver... mmm... ver a ver cuánto daño podemos llegar a hacerle o sea, estos van a atacar aquí, estos van a atacar por acá por aquí no viene nadie, no y por el otro lado, que estoy aún más vendido, no a ver si por la jabalina de la caballería le hacemos algo de daño a ver que vayan muriendo algunos, claro a ver... ruego por que el curso de esta batalla cambie porque la derrota parece casi segura 4 se van a atacar ahora que se dan la vuelta podemos podemos casi ahí la cuestión es hacerle mucho mucho daño el máximo daño posible yo soy imbécil pongo aquí la destaca y pongo aquí en general soy tonto del culo tengo que moverme para este lado si no me voy a matar yo solo mucha gente la que hay aquí con esto yo no podría porque son milicias de lancer y demás si mando a generar ahí lo mato literalmente que lo mato ya la única cosa que tengo aquí es hacerle mucho daño hacerle todo el daño posible que los muertos y gasten toda la munición posible claro 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 que hay que fundirlo hay que fundirlo como sea esto si lo adelantamos más apuraríamos un poquito más ahí claro un poquito más y a tope y si lo hacéis corriendo mejor esta gente me lo voy a llevar para acá de vuelta esto es igual esto es tontería dejarlo ahí juego la estaca por ese lado parte por aquí se da más rápido a la vuelta a mí esto es muchísimo tío muchísimo jabalinas al gano eso me va a pudrir eso sí que me va a pudrir a mí a tope a tope no 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 esta gente hay que matarlo esta gente hay que destrozarlo vamos se van a poner ahora a disparar jabalinas y hay que matarlo sea como sea yo no sé cómo están aguantando aún los míos habría que vamos a hacer un monumento porque están luchando como vamos como demonios esta gente ahora tienen que recibir todo el daño posible todos los arqueros porque es que porque me estoy viendo yo que van a empezar a meter descarga y es cuando voy a morir voy a morir pero a tope a ver si los desmoralizó rápido estos son dos tipos no? jabalinas al gano ese no, no es lo mismo si se va a quedar diferente pero no a ver si los desmoralizó rápido estos son dos tipos no? están bajando están vacilantes ya bien bien lo importante es que no disparen ruego porque el curso de esta batalla cambie al menos muchos daños porque es que hacerle mucho daño que no que aunque no 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 ganemos esta batalla pero muchísimo daño tenemos que hacerle todo el daño posible tenemos que hacerle todo el daño posible tenemos que hacerle todo el daño posible bien, 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 se van perfecto por aquí vale, no asoman por ahí bien bueno, con los muertos a tope puedo pegar más lejos por aquí no se pula nadie no vale, están siendo descerebrados y solamente atacan a... que se... que se colocan donde vais? con las confianzas eso, eso, eso a... a cero en vuestro propio jugo me sigo entendiendo con la... mi hijita de la... eh, 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 esto que es porque la derrota parece casi segura a que se van vale rápido moverse, moverse, que no os pillen, que no os pillen que no os pillen venga venga se ha quedado algún caballito o no? vale, el general está aguantando, ¿no? pues ahora venga, a cargar venga hombre, de todos estos muertos que le hemos hecho ahí y... no es poca cosa, eh lo habéis cargado ya? venga, para atrás hemos hecho algunos muertos yo creo que no yo creo que no yo creo que no esta vez, a ver si... bien, ahora sí uah, ahí me ha salido uno volando, eh vale, a lo mejor lo hago mejor se hace mejor si nada más que envío los de 30 venga están estremecidos bien, 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 bien joder, de nueve este mejor lo guardamos ya, porque no uy, pero porque hacen esas líneas extrañas, tío, no lo entiendo y... ¿y dónde vas, loco? bueno, por eso a lo mejor no cargan, porque está hecho todo mal hecho por eso, como va la cosa en la plaza como que vayan atacando a los arqueros, y que vayan haciendo de escudo y aquí venga no, parece, parece, parece bien, 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 van cayendo, van cayendo, bien, bien, bien sí, 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 esta gente ya están, ya aquí tengo yo unos que se están, os estáis escondiendo de mí no, hombre, no os escondáis de mí, sois vuestro amigo bien, vamos a usar, como siempre, la general de de yunque y de martillo los caballeres ligeros, porque no puedo hacer otra cosa y aquí, ya veis aquí no puedo hacer otra cosa más que aguantar con lo que hay estos, pobre mío, no no pueden hacer otra cosa ya, fuego a discreción, de todas maneras, ya a tope vale, ya var yunque a por ellos, a pegarse a ellos po, 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 ah, encima huí ui, que poco aguante tener, hostia, pero es que te cometí una buena, eh hostia, hostia, hostia solo queda la mitad de la fuerza enemiga digo que me vengo arriba, eh, que me ataco ya, me ataco ya, venga ya después de eso, me vengo arriba, eh que me vengo arriba ya sería lo último, que yo pudiera aguantar esta serie también, vamos como estas? anjadeando vale paramos aquí, que descansen una amiguita venga por mi, pobre de aquí cuanta gente hay, ufff, ufff, no me va a dar tiempo a ver, voy a intentar ver si puedo dar la vuelta no, aquí no van a cargar, pero bueno están estremecidos, eh a ver si podemos a ver si podemos darle la vuelta por aquí venga yo confío en que aquí ya, ufff, aquí ni nadie ya bien, esta gente los podemos poner ahora en la defensa y... pa hoy, eh venga venga que ha sido eso no me ha dado ni tiempo perfecto, 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 maravilloso, excelente no me lo creo pero un poquito de suerte voy a conseguir la batalla parece inclinarse a nuestro favor así es como se obtiene la victoria claro que sí, coño invadí se vienen abajo ya está os venía abajo, yo me vino arriba es una cuestión de lógica tengo aquí unas armas de asedio muy... oh oh qué asquito tengo que tenemos que ir a por ellos tenemos que ir a por esas armas, en serio me da mucho asquito y no me pueden fastidiar bastante bien 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 no me lo creo no me lo creo que vayamos a ganar está serio no me lo creo me he quedado envenenado tío me la vaca ponía con verdad toquis que ahora se va a poner envenenado uff 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 no me lo creo señores vamos a conseguirlo no me lo creo yo pensaba que estaba perdido yo estaba a punto de esta serie de darle automático para que bueno está perdido está perdido y fuera no pero claro yo lo que os comenté la estrategia mía era vamos a hacer el máximo daño posible cuando venga la tropa de constantinopla ya nos recuperamos pero ya lo hemos conseguido dios mío vamos se puede decir que esta estrategia es infalible eso de quedarnos ahí apiñonado ahí a tope y bueno cuando los vineros lo culan por el lado yo pensaba que ya estaba perdido pero esta caballería pesada aguanta bastante bien y bueno la pobre carga que hemos podido meter y bueno mira pues me ayuda bastante ya está hecho y ahora queda nada más que este alabado sea y por el señor de los cielos dios nuestro enemigo ha sido humillado que todos que todos recuerden este día uff por favor ahora no me mandes otro ejército que necesito un lugar maravilloso para atacar si venga venga libre soy muy buena gente que soy muy buena gente que si no me lo diga más ahora te vas tu no listillo venga ahora va a tocar los rebeldes esa bruja ese hereje venga y ahora me toca a mi el chakra mío ha muerto nueva misión el fallecimiento de este viejo el califa pero si es el que yo quería matar el califa el califa yusuf si ahora ahora matarlo 13% venga venga hostia los asesinos son la caña los asesinos son la caña vamos mil florines muy bien hombre bueno la pecha en roda eso es lo normal uff cuatro mil de pérdida no es poco bien el mismo de la familia de escopia este ha terminado ya su día pero justamente habíamos reclutado a otros jeje así que no hay problema bueno si hay problema que perdemos o no perdemos población no pero bueno que le vamos a hacer bien vamos a hacer aquí los puestos de que parece que se le ha trabado la lengua bien en Corinto que podríamos hacer en Corinto vamos a hacer la plaza de esta de para la infantería cuartel en Creta en Creta en Creta más de lo mismo mira uff aumentó un poquito el crecimiento demográfico la la iglesia perfecto bari 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 pues yo creo que más tema de infantería creo yo palermo a ver esquería ya me quedo ya no no entonces me quedo de signo entonces vamos tirándolo por lo barato esperate cuantos uff quedan aquí bastante antioquía ah mira el wake house bien porque estábamos fatal de lo suyo bien pues aquí aquí perdemos un montón de de población al menos un 1% esto ayudaría pues si pues venga todo lo que ayude bueno pero y si si era esto mejor uff esto es un 7 turno bueno pizza pues pizza universidad o una escuela o algo si aumenta crecimiento demográfico pues para adentro aunque bueno espérate la iglesia pequeña también no la universidad la universidad se fornica más que la iglesia por lo visto así que que le vamos a hacer bien pues vamos a instruir aquí vamos a instruir aquí y para para adelante bien perfecto tenemos aquí que hemos reclutado más gente titi 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 es verdad en Constantinopla estamos mejorando e instruyendo tropas ya puedo hacer la caballería esta los catafractos pero como estoy podrido ahora con el dinero vamos a dejarlo oh reina de escocia ha muerto que pena no podemos sacar también los espartari y toubacileo no están mal lo que pasa es que tienen menos hombres que los que los que a trofila cae pero claro tienen mucho más ataque y mucho más defensa yo creo que están bien cuanto tiene si tiene un mantenimiento esto también para defender la capital creo yo hostia 5 son 5 para madre mía 5 de turno oh aquí tenemos si aquí podríamos asediar pasa que ese si que sería un asedio hiper largo y ahora mismo no podemos hacerlo si sería larguísimo vamos vamos a repasar un poquito por aquí eh 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 jejeje esto desembarca anda y venga y los héroes de aquí que se vayan esto esto 1 3 estos 36 estos 68 es que tenéis que ir es que sois los putos amo tío es que no me puedo más que rendir ante vosotros ya venga para adentro y este vamos ya lo único que queda ya es reinstruir y reparar madre mía yo creo que lo próximo que voy a hacer va a ser la el tema de la de los cuarteles va a ver si puedo sacar infantería pesada y esto ya son unos héroes estos son los amos estos son los amos que hay que ahora reinstruirlos eh que he visto yo aquí trapa que anda vamos a reinstruir esa gente y con los mercenarios que tenemos aquí claro lo que me está pudriendo son los mercenarios ahora que lo pienso claro pues mira con esa mezcla de mercenarios y esta gente de aquí si 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 estos mercenarios esta caballería se van a venir para acá bien podríamos asediar este sitio de aquí están pelotas podríamos intentarlo no lo digo yo no digo nada pero lo digo todo vamos a ver tenemos jabalinas una pues dos más venga perfecto y aquí claro reinstruir ¿cuántos turnos le queda? uno más bueno la verdad que no podría desembarcar y aquí van a salir dos lanceros escutari bueno va a salir uno y espérate y la instrucción bien podemos sacar dos del tirón bien bien con la instrucción de esto bien 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 y vamos a ir a atacar porque hay que atacar tú no serás el traidor ¿no? mi sultán os quiere muerto tú no serás el traidor creo yo sí señor nos acercamos a la batalla señor hemos vencido la hand no como ordené marchamos a la batalla pues entonces pensaba que era no es posible mi señor y entonces aquí este tienes que ser tú gastaré saliva con vos sin piel que ordenáis sí sí mi señor ahí donde va todo nos enfrentaremos al enemigo bien pues nada vamos a dejar ir porque si no me vale no tengo mucho dinero trescientos y pico nada más así que no puedo hacer nada más por ahora bien vamos a pasar de turno y vamos a ver vamos a ver qué es lo que va a ocurrir porque eh eh este que asediarlo este que bloquearlo y yo deje aquí esto claro y aquí deje hecho cositas interesantes por cierto este llegaría más lejos ¿no? este llega aún más lejos pues sí y si podemos bloquearle todos los puertos de plenty o de hecho mira este lo puedo enviar aquí ¿y esto cuántos son? oh oh que tenemos ahí a un a un ejército en un barco bien este lo envío aquí tenemos ya bloqueados casi todos los muelles casi y este de aquí y este de aquí va a atacar aquí pero vamos fuera madre mía que sigue enviando más gente que locura que locura de los fatimis y bueno esto estaba petadísimo madre mía que locura poca gente tengo aquí poca gente en realidad estoy viendo yo madre mía instruye instruye todo lo que tú puedas instruye porque nos va a caer una buena si voy a tener que enviar gente voy a tener que ahora es que tengo este ejército aquí bloqueado por esto dios bueno podría enviarlo aquí abajo a la carretera si podría intentarlo bueno aquí vamos a seguir instruyendo podemos instruir no podemos instruir más vamos a seguir sacando gente porque aquí esto lo quiero guardar por ahora pero no puedo enviar tanta gente o sea reclutar porque este sitio está ya está ya ahí que va a subir bueno que quedan 4.000 pero es el castillo más avanzado que tengo para para subir así que nada vamos a intentar aguantar todo lo que tú has matado tú has matado pues hay que matar y si empezamos a matar veneciano bueno de primero vamos a sabotear este mismo éxito perfecto todo un éxito así que vamos a enviar este para acá ¿esto qué es? hierro y no tiene nadie ahí interesting bien pues vamos a dejarlo ya aquí porque lo que vamos a hacer es dejarlo para asaltar su ejército está comprendido de muchas babas ¿vale? es babas atuti o sea esto esto milicia vale sí parecida a la mía pero yo tengo aquí unos pocos de infantería pesada el ejército mío creo creo yo que está mejor creo yo aunque bueno sinceramente si todas estas babas mueren me las habré limpiado ¿sabes? menos manutención de ejército y aquí podré sacar gente más competente que de hecho ya aquí voy a empezar a concentrar más infantería pesada y todo así que nada gente hasta aquí el capítulo de hoy muchísimas gracias por verlo espero que os haya gustado y ya sabéis si es así clic a me gusta y suscribiros al canal ya en el siguiente capítulo vamos a asediar Belgrado vamos a devorberle ya de una vez la moneda ya a Hungría vamos a intentar asediarlo a ver a ver cómo sale así que venga gente nos veremos ya en el siguiente capítulo hasta otra